No te enfades ni por nadie, ni por nada Porque es un primo el que se enfada Pues se tiene que tomar la vida en broma Y ya va listo, ¿quién no la toma? Pretendéis que no lo cometan en serio Cuando veo que a burlar se van de bien Tomar la vida en serio es una tontería Hay que tomarla y hay que reír Tomar la vida en serio es una tontería Pues si un perrín se puede morir Si bien se va a mirar, tenéis razón No hay discusión ¿Por qué me de llevar un sofocón? Hoy día es una ganga Pues te ahorras el carbón de la calefacción Toma la vida Es una tontería Hay que tomarla sin fumar Mami has que reír Tomar la vida en serio es una tontería Pero este perrín te puede morir Si te engayes a la mujer, ¿en qué más crees? Tú no te enfades ni te mosques, la venganza es la cosa más sencilla, la das de baja en la cartilla. Esas cosas se aconsejan fácilmente y en la práctica no tienen solución. Tomar la vida en serio es una tontería, hay que gozarla y hay que reír. Tomar la vida en serio es una tontería, pues en berrín te puedes morir. Es van a la mujer que hace traición, no puede puro ser su corazón. Si es puro ir en la Habana, te cortas en el cupón, no tienes salvación, tomar la vida en sí. Es una tontería, hay que gozarla y hay que reír. Tomar la vida en serio es una tontería, pues en berrín te puedes morir. No te importe que te digan qué malgasta. Para que ruede, se ha hecho la pasta. Era rico y ahora está sin dos mesetas. No haber comprado tres camisetas. Son las cosas que hoy están de tal manera, que aunque quiera no consigue nadie ahorrar. Tomar la vida en serio es una tontería, hay que gozarla y hay que reír. ¡Así! Tomar la vida en serio es una tontería, pues en berrín te puedes morir. A veces vives tú sacrificado y al conseguir tener un duro arrao. Te piden dos retratos, ya ves el resultado, dinero que has tirado, tomar la vida en sí. Es una tontería, hay que gozarla y hay que reír. ¡Así! Tomar la vida en serio es una tontería, a mi plim, a mi plim, a mi plim, a mi plim, me puedes morir. ¡Habitas de mi plim, a mi plim, a mi plim, a mi plim! ¡A mi plim, heитель, lucha, a mi plim, a mi plim! Gracias.